Los difuntos necesitan nuestras oraciones y los católicos debemos siempre rezar por ellos para que alcancen la felicidad eterna. Salve María, soy el Padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. Los dos primeros días del mes de noviembre son muy importantes para nosotros los católicos, porque el primero de noviembre se celebra la fiesta de todos los santos y el dos de noviembre se celebra a todos los fieles difuntos. Podríamos decir que el primero de noviembre es la fiesta del cielo, porque ahí están todos los santos, y el dos de noviembre es la fiesta del purgatorio, porque ahí están todos los fieles difuntos. Es lo que nos explicaba nuestro fundador, Monseñor John Clas. El primero de noviembre es la fiesta del cielo, el dos de noviembre la fiesta del purgatorio. ¿Y en el purgatorio hay fiestas? Claro que sí, porque ahí ya están aquellos que se salvaron. Y nuestra oración les puede ayudar mucho a salir del purgatorio e ir al cielo. Como enseña la doctrina católica, el purgatorio es un lugar o un estado temporal en donde nosotros purificamos nuestras almas para poder entrar después al cielo, porque al cielo se entra enteramente limpio. ¿Qué ocurre en estos días? Entonces, en la Biblia, en la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, esa es una primera verdad importantísima. Primero que morimos una vez nomás, porque hoy en día hay tanta cosa que se escucha, que la reencarnación, que esto, no, no, morimos una vez. Y después de nuestra muerte viene el juicio. Dios nos pide cuentas de nuestra existencia, si actuamos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o si nos dejamos llevar por el vicio, por el pecado. El juicio será particular después de nuestra muerte, pero en el fin del mundo, porque también la existencia del mundo no es una cosa así eterna. Va a haber un fin del mundo en donde habrá también un juicio universal o un juicio final. Son dos juicios, por lo tanto, en los que estaremos. El juicio particular y después el juicio final o juicio universal. Entonces, ese juicio universal tendrá lugar, como les digo, en el fin del mundo. Ahí nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria y majestad a juzgar a los pueblos y naciones. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que mueren en estado de gracia y sin mancha? Van al cielo, porque recordemos, cuando cometemos un pecado, ese pecado deja una mancha en nuestras almas. El pecado, yo lo puedo pedirle perdón a Dios, pero la mancha después debo ir purificándola. Esa mancha se purifica con la oración, con la penitencia, con las buenas obras. Eso va purificando mi alma. Entonces, ¿puedo morir yo en estado de gracia? Morir bien. Y tengo aún manchas que me ha dejado el pecado, para eso está el purgatorio. Y después paso al cielo, porque al cielo se entra con el alma enteramente limpio. Entonces, San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, fíjense, habla claramente del cielo, porque dice, Bienaventurados los limpios de corazón, esto dice el propio Nuestro Señor Jesucristo, porque ellos verán a Dios. Entonces, ahí tienen ustedes una frase de la Sagrada Escritura, por donde vemos claramente que para ver a Dios hay que estar enteramente limpios, limpios en nuestras almas, limpios en nuestro corazón. Los que han rechazado la gracia de Dios, los que han cometido pecados, se han dejado llevar por el vicio, etc., etc., dice, y que mueren en pecado mortal, esos tendrán, dice, lo que ellos mismos eligieron, que es el infierno, donde las almas quedarán separadas de Dios por toda la eternidad. Pero, aquellos que han servido a Dios, pero que han tenido dificultades, pecados, etc., esos van al purgatorio. Entonces, dice el libro del Apocalipsis, de la Sagrada Escritura, capítulo 21, versículo 27, Nada impuro entrará en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es un término que a veces está en la Sagrada Escritura para referirse a la salvación eterna, al cielo. Nada impuro entrará en la Nueva Jerusalén, y Nueva Jerusalén se refiere, la Sagrada Escritura, al cielo, a la salvación eterna. Entonces, esa impureza son las manchas que el pecado deja en nuestras almas. Recordemos que el Catecismo nos enseña, y también eso está apoyado en la Sagrada Escritura, que nosotros fuimos creados por Dios para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra, y después ser merecedores de la felicidad eterna en el cielo. Esa concepción de nuestra existencia debe estar muy clara para todos nosotros los católicos. Entonces, yo debo tener claro que el purgatorio es un estado o un lugar en el cual se purifican nuestras almas de aquellos que han muerto en gracia de Dios, pero que no han sido enteramente purificadas nuestras almas. El purgatorio es temporal, no es un lugar definitivo. Los lugares definitivos, últimos, de todo ser humano son el cielo o el infierno. No hay una tercera situación. Hay gente a veces que dice, no, que van aquí, que van allá, que es la reencarnación. Por eso los católicos tenemos que tener muy claro esto, y debemos saber explicarlo a otros si nos preguntan. Entonces, nuestra fe también nos dice, y aquí viene lo importante para estos días de, sobre todo para el 2 de noviembre, pero también para el 1 de noviembre, que es la fiesta de todos los santos, que es pedir la intercesión de ellos. Entonces, según nuestra fe católica, nosotros podemos ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los difuntos. La oración, yo creo que es muy claro, uno reza por aquellos que ya partieron de esta vida y que puedan estar en el purgatorio, para que puedan salir cuanto antes de ahí y de ahí. Los sacrificios también a veces no sabemos medir debidamente en la fuerza que puede tener el sacrificio ofrecido. Porque también el sacrificio puede ser motivo de pecado. Cuando yo vivo reclamando y en estado de rebeldía, digamos así, en relación al sufrimiento. Porque existe mucha gente que vive en rebeldía con el sufrimiento y quejándose y que por qué. Y a veces la rebeldía es contra Dios, que por qué Dios permite esto y no sé qué. No, eso no está bien. Nosotros debemos saber aceptar el sufrimiento, llevarlo con paciencia, ofreciéndoselo a Dios y pidiéndole fuerza, ¿no? Dios mío, dame fuerza para llevar esta cruz, este sufrimiento, esta contrariedad, esta dificultad. Y tener esa conciencia que el sufrimiento ofrecido purifica mi alma y las almas de aquellos que están en el purgatorio, que yo ofrezco. Entonces, te ofrezco, Dios mío, este sufrimiento, este dolor, esta cruz, por tal pariente, por tal conocido, etc. Entonces, es una tradición, es una costumbre muy bonita en todo el mundo católico, la visita a los cementerios, en este período, sobre todo, el 2 de noviembre, que se conmemora a los fieles difuntos. Es una costumbre muy bonita, en que la gente ya empieza a ir unos días antes o unos días después, pero bueno, la visita a los cementerios es algo bastante recomendable, porque uno va a rezar ahí justamente por los fieles difuntos. Y ofrecer misas también. Los católicos no debemos olvidar de ofrecer misas por los difuntos. Entonces, oraciones, sufrimientos y misas, para ayudarles a que cuanto antes puedan salir del purgatorio e ir al cielo. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32, está dicho, Aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Esa es frase de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es claramente, Nuestro Señor está diciendo que se puede obtener el perdón también en el otro mundo. Entonces, no alcanzará el perdón de su pecado ni en este mundo ni en el otro. Esta frase de Nuestro Señor Jesucristo, como les digo, deja claramente expresado que también se puede obtener el perdón en el otro mundo. San Pablo, además, dice, en la primera carta a los Corintios, El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste al fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Está, por así decir, insinuada la existencia de algún pago posterior al pecado que cometo, que puede ser en esta vida o en la otra. Y dice, Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Entonces, ese tendrá que pagar, que dice San Pablo, no puede referirse al infierno, porque el infierno ya es condenación eterna, no hay nada que pagar ahí. Ahí simplemente ya se sigue en la condenación eterna. Entonces, eso supone la posibilidad de Yor purificar mi alma después de la muerte para poder ir al cielo. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 46, Judas Macabeo, después del combate, reza por aquellos que han muerto. Entonces, vean, todo esto nos deja entender la existencia de una posibilidad después de la muerte de purificación. Entonces, por eso la Sagrada Escritura estaba en varias ocasiones, está insinuada la existencia del purgatorio. Entonces dice, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Entonces, se escucha en muchas situaciones que el purgatorio no existe porque no está en la Biblia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia y sin embargo nosotros creemos. Por ejemplo, la palabra encarnación no está en la Biblia y sin embargo nosotros creemos y aceptamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen. La palabra Trinidad, Santísima Trinidad no está tampoco en la Biblia y sin embargo todos los cristianos, aquí hablo de cristianos en general, aceptamos que en Dios hay tres personas. Entonces, cuidado, cuidado con los que dicen que no, que no está en la Biblia el purgatorio, no está en la Biblia el purgatorio. Hay una cantidad de cosas que no están en la Biblia así palabras con las cuales nosotros podríamos decir que esas cosas no existen. Entonces, tenemos que saber entender porque Dios no está circunscrito a un libro porque si vamos a decir que Dios está ahí en un libro estamos reduciéndolo tremendamente. Entonces, la Biblia es un libro inspirado por Dios, evidentemente, pero Dios es infinito, es eterno y no podemos quedar circunscritos solamente al libro. También, San Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice refiriéndose a Onesíforo dice el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. También está insinuada la posibilidad de la purificación después de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que en estos días que están alrededor del 2 de noviembre que es, como les dije, la conmemoración de los fieles difuntos católicos debemos pedir por nuestros difuntos pueden ser nuestros padres pueden ser nuestro esposo nuestra esposa pueden ser nuestros hijos pueden ser amigos entonces nosotros debemos siempre rezar por los fieles difuntos un día va a morir usted y yo también no vaya a suceder que nadie rece por nosotros entonces nosotros debemos ser por así decir preocupados no solo por los que están vivos también por los que están muertos fíjense los sacerdotes todos los días rezamos por los difuntos rezamos en la hora laudes en la hora vísperas en la hora completa en la misa siempre nos está recordando a los difuntos y a todos los difuntos claro uno puede recordar y pedir para aquellos más próximos pero es una obligación usted que me oye no olvide sus difuntos rece por ellos ofrezca sacrificios por ellos ofrezca misas por ellos entonces con esta explicación les exhorto y les invito a que no descuidemos esta oración por nuestros difuntos y no es solo el 2 de noviembre que debemos rezar por los difuntos la iglesia católica como madre tiene esta fecha específica en el año para recordar a todos los fieles difuntos pero es algo que debemos procurar hacer siempre pero con mayor empeño en este día de los fieles difuntos entonces que la Santísima Virgen les ayude a todos recemos por nuestros difuntos y para terminar les dejo mi bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos Salve María